Punto por punto. Sí, bueno, de hecho, al entrar la reforma educativa a nivel federal, la Secretaría de Educación Pública y el INEGE hicieron un censo en todo el país, donde arrojaron cifras muy lamentables en el estado de Morelos. Casi dos mil plazas de estas eran comisionados, es decir, que estaban cobrando en el IEBEN, pero que en realidad su punto base eran secundarias o kinder o primarias. Esto ya se corrigió, los maestros ya están trabajando en su centro de trabajo, valga la redundancia, lo grave del asunto. Ya que se encontraron a 496 ciudadanos, yo digo que son ciudadanos, no son maestros, son ciudadanos, que nadie los conoció, que fueron al IEBEN y no los conocían, que fueron a la secundaria y no los conocían, que fueron a la primaria y no los conocían, que fueron a todos lados y resultó que nadie los conoce, nadie conoce a estos 496 ciudadanos. Ahorita está tapada la cloaca porque nada más sabemos el número de ciudadanos, pero si pensamos que están en una plaza inicial de 5 mil pesos al mes, estamos hablando de que eran casi 40 millones de pesos los que se dispersaban entre estos 746 ciudadanos. Mi hipótesis, y creo que así va a ser, es de que este dinero se dispersaba entre los altos funcionarios del IEBEN o se quedaba en el Ejecutivo Estatal. Entonces lo que le estoy pidiendo hoy al Auditor Superior de Fiscalización es de que nos haga una investigación especial al IEBEN por estos 746 aviadores que no son profesores y que finquen responsabilidades a las autoridades.